Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 800 mil suscriptores regalaré un álbum B de BTS. Ya solo faltan 5 mil. Y Blackpink habla del cambio climático para la cumbre climática de la ONU. El 9 de diciembre el grupo compartió sus pensamientos sobre el tema del cambio climático de la Tierra en un video subido al canal oficial de YouTube. En el video que comienza con un corto montaje de actuaciones de Blackpink, las miembros se turnaron para describir los cambios en el clima que están ocurriendo debido a la pérdida de hábitats naturales. Blackpink también enfatiza las razones por las que los habitantes naturales son importantes para el planeta e insta a sus fans a ayudar a marcar la diferencia. Terminan el video anunciando la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que tendrá lugar en Reino Unido en noviembre del 2021. Y Mino TheShiny lanza cuenta personal de Instagram. Mino, quien terminó su servicio el mes pasado, celebró su cumpleaños con una transmisión en vivo el 9 de diciembre y deleitó a sus fans creando su propia cuenta de Instagram. Él publicó una foto en su cuenta con la fecha 0308-2019 como descripción. Timing contestó la publicación con emojis de corazón mientras que Ki dijo Hey, ¿es tu cuenta real? Él también escribió Por favor, publica una foto de perfil. Recientemente fue compartido que Mino realizará una aparición especial en el próximo drama Love Struck in the City de Kakao TV. Y parte de este mundo el hermano del ex miembro de 4Minute, Ga Jung. El 9 de diciembre los informes revelaron que el hermano mayor de Ga Jung había partido de este mundo después de una larga lucha contra una enfermedad crónica. El sello Yulem Entertainment declaró El hermano de Ha Jung partió el día 8. La procesión funeral será el día 11. La etiqueta continuó El hermano de Ga Jung tenía una enfermedad crónica y recientemente Nos dejó porque empeoró. No tiene nada que ver con el corona. La familia en duelo, incluida Ga Jung, está esperando los resultados de la morgue. El funeral será atendido por familiares cercanos y conocidos. Mis condolencias para los amigos y familia. Y B de BTS demuestra su título como el representante del K-Pop ya que emerge como el ídol masculino más buscado en Japón en 2020. B comenzó el año haciendo historia como el primer solista coreano en alcanzar el número 1 en la lista de iTunes en Japón con su primera banda sonora en solitario titulada Sweet Night. En una revisión de la melodiosa balada, Yahoo Japón incluso nombró a B como el rey absoluto del K-Pop agregando otro apodo estimado a su lista cada vez mayor. Además, varios medios de comunicación coreanos informaron sobre la regla persistente de B como el ídol coreano extranjero con la clasificación más alta en la tabla de clasificación mensual de Twinkle Twitter japonés durante todo el año. Además, B fue uno de los temas más animados del país ya que tomó las tendencias por asalto en cada una de sus apariciones ya sea a través del lanzamiento de nueva música, actividades promocionales, presentaciones o su presencia en redes sociales. Debido al amor irrefutable de los fans japoneses hacia B, Japón también es apodado cariñosamente como Taita Island. Según múltiples informes y fuentes, B es el ídol más vendido en el país y a menudo las fanáticas han comentado que es increíblemente difícil comprar su merchandising ya que se agota en un santiamén. También se ha visto a miles de fanáticos reuniéndose para ver sus anuncios de cumpleaños e incluso acudieron en masa para hacer clic en una selfie con sus pancartas. Además del afecto abrumador de los fanáticos por la estrella, la popularidad de B también es evidente en las promociones, en los medios y el marketing en el país. A principios de este año, la versión japonesa de un libro con el que una vez fue fotografiado, se comercializó como el libro favorito de B. Tras su lanzamiento, se convirtió en un éxito comercial, una vez más consolidado, con su innegable poder de marca. Además, a pesar de su papel del personaje secundario, TVS, una de las estaciones más visitadas en Japón, anunció la emisión de la serie dramática debut de B titulada Hwarang, con fragmentos de él. Los medios de comunicación coreanos también informaron sobre las noticias que consideran la popularidad de B como uno de los factores clave para las críticas positivas y las clasificaciones del drama. Dado el número de récords que B ha establecido este año solo en Japón, no es sorpresa que se haya convertido en el idol masculino coreano más buscado en el país. En un foro popular, muchos internautas también han señalado a B como uno que es popular incluso entre los muggles y los hombres, y lo remarcaron como esperado de Titan Land. Como B está prosperando continuamente como artista, es difícil determinar cuánto más ampliará el universo del K-pop como uno de los representantes más destacados de esta generación. ¿Y las entradas para el concierto de New Year's Eve Live de Beat Hit Labels realmente tienen un precio demasiado alto? El 12 de noviembre del 2020, Beat Hit Labels anunció su primer concierto conjunto en línea y fuera de línea el 2021 New Year's Eve Live, concierto que contará con artistas de todos sus sellos subsidiarios, incluidos Playlist Entertainment, Source Music y Believe Lab. Se anunció que el lugar será el centro de exposiciones de Kintex One, y las entradas tendrán un precio de $154,000, $138 hasta $275,000, $246 según el paquete seleccionado. Algunos fans sintieron repulsión de inmediato por los altos precios, señalando que el sello parecía estar aprovechando la escasez de conciertos, eventos fuera de línea y consiguiente alta demanda. Además del precio, los asientos también se asignarán al azar. Los internautas coreanos también han mencionado que el lugar definitivamente no es apto para un concierto debido a que es un centro de exposiciones. La vista desde la mayoría de los asientos es mala. El 7 de diciembre, Beat Hit anunció que la parte fuera de línea de su concierto ha sido oficialmente cancelado para garantizar la seguridad de los artistas y también de los fans a la luz de la gravedad de las infecciones por el corona en Seúl. Como tal, se ha revelado que los precios de las entradas online oscilan entre $39,500 o $37,99 y $59,500 o $57,23. El concierto en línea aún continuará con la alineación original de artistas como Lee Hyung, Bomsu, New S, BTS, G-Friend, TXT, Epifen, además de un concierto stage especial con Shin Hye Chul y los invitados especiales recientemente anunciados Hel C, Lau y Steve Aoki. Si bien la decepción de los internautas con respecto al precio era comprensible por un lado, la lógica detrás del precio también era considerablemente justa. El concierto no es un concierto habitual y continuará con una gran cantidad de artistas, lo que significa que los ingresos del concierto también se dividirán entre los artistas. Solo las entradas para el concierto en línea de BTS a principios de este año de Mapo de Zul on E tenían un precio de $49,500 o $45 a $101 o $93 aproximadamente. En comparación, los precios de las entradas online para el concierto de Nochevieja Live se han reducido marginalmente a pesar de que este último sin duda será el de mayor envergadura. ¿Eso me suena un poco raro? Yo también la tengo así, ¿o qué no? Con el concierto fuera de línea ahora cancelado, la mayoría de la tripulación todavía tendrá que hacer su trabajo, mientras que sus ingresos serán reducidos en gran medida para compensar la pérdida, dado que el concierto en línea nunca tuvo la intención de ser una alternativa al concierto fuera de línea y siempre fue parte del programa La cancelación del concierto fuera de línea es un gran golpe para los ingresos potenciales que pueden obtener todas las personas involucradas en el concierto. Esto incluye a todos los artistas y al equipo. Teniendo esto en cuenta, junto con el hecho de que Beat Hit tendrá que llevar a cabo políticas de desinfección extremas para asegurarse de que los artistas estén bien protegidos, el precio de las entradas en línea es bastante bajo. Si tuvieran que seguir adelante con el concierto fuera de línea, su potencial de ingresos aumentaría, pero también lo harían sus costos incurridos. Para que el concierto beneficie económicamente a todos los artistas participantes de manera justa y equitativa, será necesario que las entradas tuvieran un precio ligeramente superior. Hay demasiadas historias de terror de K-Pop, de grupos maltratados o pagados injustamente a pesar de sus esfuerzos, y eso definitivamente no es algo que un verdadero fanático quisiera para sus artistas favoritos o para cualquier artista. Como tal, a pesar del precio que podría haber parecido increíblemente caro a primera vista, definitivamente se seleccionó con cuidado. Bueno, ¿y tú qué opinas acerca de esto? Dame tu opinión que será bastante interesante y aportará bastante valor a este video. Mi opinión es que sí son algo caros para la mayoría de la población, por lo menos para Latinoamérica, pero no se me hacen tan exageradamente caros. Caros serían si costara, no sé, unos 100, 200, 500 dólares o algo así. Incluso son precios que son un poco accesibles relativamente, incluso un poco más baratos que las entradas de un concierto real, aunque obviamente en los conciertos reales tienes la ventaja de que puedes ver a tus idols directamente. Y también recordemos que les tienen que pagar a muchos artistas y a muchas personas que trabajan en la empresa, de la plataforma, etcétera, entre muchas otras cosas. Obviamente también depende de cada quien si quieren o no comprar el concierto. Y compañeros de la vieja escuela comparten algunas historias divertidas sobre los días de infancia de BTS y Suga, incluso el momento en el que se puso de mal humor debido a sus compañeros de clase. Antes de que los chicos de BTS fueran las megaestrellas que son hoy, eran estudiantes normales así como muchos fanáticos de todo el mundo. Los compañeros de clase de Suga de BTS compartieron una vez varias anécdotas de sus días en la escuela primaria y algunas son absolutamente divertidas. Uno, el momento en el que estuvo malhumorado por culpa de sus compañeros. Aparentemente durante la escuela primaria, su maestra prometió que si todos llegaban a tiempo en su lugar, pondría una película durante la lección de matemáticas. Todos habían llegado temprano a la escuela, pero solo Min Jong-gi, el verdadero nombre de Suga, llegaba tarde. Entonces los chicos estaban maldiciendo y Min Jong-gi estaba de mal humor, así que ni siquiera almorzó. Suena como un episodio escolar identificable. Dos, la vez que rapeó en clase. Otra anécdota revela que él era el amigo de la infancia de Min Jong-gi. Min Jong-gi estaba pasando por la pubertad y estaba rapeando frente a mí. La letra era algo así como, me robaste el corazón, así que estarás en la cárcel durante 10 años. Mi nombre es Min Jong-gi. Tu nombre es mío. Cosas así. Sus letras de rap ahora son mucho mejores. De su libertad creativa en la escuela. Tres, el momento en el que tomó esta foto. Nadie sabía qué estaba pasando, pero se las arreglaron para desenterrar esa vieja foto de todos modos. Cuatro, el momento en el que tuvo que escribir un mensaje a su futura esposa. Como Armin en la escuela secundaria, todos escribieron sus tipos ideales. Y una palabra para ellos. Suga escribió, le diré esto a una chica amable. Por favor, cuida de mí. Qué infancia tan colorida tuvo. Estamos seguros de que contribuyó a convertirse en el gran cantante que es hoy. Y artista de Webtoon comparte su experiencia al ser enseñado por parte de J-Hope en la escuela secundaria. La artista de Webtoon, Runo, reveló a través de una divertida historia de Webtoon su experiencia en la escuela secundaria como estudiante en la clase de J-Hope. Dibujó imágenes divertidas para compartir su historia con más detalle y recibió mucha atención de Armin. Aquí está su historia completa a continuación. Ella hizo un prefacio de que debido a que esta historia era de hace mucho tiempo, el orden de los eventos podría estar desviado y las palabras podrían no ser exactamente como las dijo cada persona. Mientras experimentaba una vida desolada en la escuela secundaria, era hijo de mi profesor de idiomas. El hijo de mi profesor de idiomas coreano de la escuela secundaria nos trajo diversión y sorpresa. Y de J-Hope también fue el alma mater de la escuela. Tenía una imagen más fuerte del hijo de un profesor de coreano, en lugar de la imagen de un miembro del grupo de idols. Así que no pude ver su influencia y popularidad hasta que hablé de ello con los estudiantes de la academia. Después de ver cómo los estudiantes lo amaban tanto, me di cuenta de que realmente estaba en una posición poderosa. Incluso ahora cuando me encuentro con mis amigos de la escuela secundaria, todos dicen, ¿no es BTS realmente increíble? Y nos preguntan cómo le va a nuestro maestro. Esta historia se dividirá en tres partes. Diviértete y sigue leyéndolo. Fue fascinante ver a todos los estudiantes actuales y anteriores de nuestra escuela leyendo la historia. Incluso recibí mensajes de muchos lectores y fans extranjeros también. Me he dado cuenta una vez más de que el mundo es tan pequeño y que la popularidad de BTS es tan poderosa. Hubo muchos momentos pero esta fue la historia más memorable de nuestro maestro. Fue muy interesante y lindo ver a nuestro maestro pidiendo que votáramos por su hijo. También recuerdo todas las historias adicionales que contó sobre su hijo con un corazón tímido pero orgulloso. Creo que esta fue una buena oportunidad para contar la historia antes de que me olvidara más. En la última parte de su serie estaba triste porque no tenía más recuerdos con su maestro porque sabía que muchas personas estaban esperando escuchar más historias. Si mal no recuerdo BTS era un grupo conocido por sus videos de coreografías con cuchillos en Facebook. Además cada álbum ganó popularidad con sus canciones y cuando subió de grado se había convertido en un grupo muy popular. Así que siempre dijimos en broma que los invitaríamos al festival de nuestra escuela para actuar. BTS se convirtió en un símbolo que representa a nuestra escuela hasta que me gradué. Era un grupo que tanto los estudiantes como los profesores les encantaba. Mientras contaba la historia me di cuenta de lo alto que era BTS en el mundo. Espero que J-Hope al igual que su padre siga siendo amado. También gracias a todos los que prestan atención a mi pequeña historia. Con un corazón agradecido pronto lanzaré un episodio extra sobre J-Hope. Después de leer su historia podemos ver de dónde saca J-Hope su personalidad. Estén atentos para el episodio especial sobre el miembro de J-Hope visitando su escuela. Y Jin de BTS piensa que hablar por teléfono da miedo y los ARMY introvertidos no pueden estar más de acuerdo. BTS regresó a SiriusXM para otra ronda de esto o esto y reveló cuáles eran sus preferencias. Recibieron una serie de preguntas que incluían verano o invierno, café o té, albornies o pantuflas y más. De todas las preferencias una pregunta en particular era tan fácil de identificar para los ARMY introvertidos. Se les preguntó si les gustaría hablar por teléfono o enviar mensaje de texto. El resultado final fue 4-2 y la mayoría de los miembros prefirieron hablar por teléfono. RM, Jimin, J-Hope y B sintieron que era más fácil hablar por teléfono y que enviar mensajes de texto era molesto. Jungkook y Jin eligieron enviar mensajes de texto y el comentario de Jin fue lo más identificable que los fans habían escuchado ese día. Jin comentó hablar por teléfono da miedo y todos los introvertidos no podrían estar más de acuerdo. Y Kan Hyoyeon de EZ-1 pierde la calma cuando un fan critica a su campeón de League of Legends. Kan Hyoyeon recientemente llevó a cabo una emisión en directo con los fans donde ella perdió su fresco en respuesta a un comentario de su mind de League of Legends. Durante una charla informal con los fanáticos, Hyoyeon confesó que le gusta usar al personaje Temo de League of Legends, pero debe haber visto un comentario negativo sobre Temo porque se fue de una manera adorable. ¿Por qué miras a Temo con desprecio? Dijo la idol. Cuando un fan expresó que Temo les molesta, Hyoyeon cuestionó lo que acababa de leer. Espera, ¿qué es esto? Dijo Hyoyeon. Hyoyeon no podía creer lo que estaba viendo, pero Sakura junto a ella simpatizaban con el fan. Tal vez así sea para ellos. ¿Te enfurece un poco cuando pierdes ante Temo? Sakura. Y Hyoyeon estuvo de acuerdo con esto. Tienes que enviar spam a la jungla con hongos, dijo Hyoyeon. Antes de este incidente, Hyoyeon reveló varias veces que Temo es su campeón favorito cuando juega League of Legends. Y bueno, seguramente muchos se enojaron porque este campeón es bastante fastidioso por los hongos que deja y muchos no lo quieren. Mientras que también la mitad de personas lo aman por obviamente el diseño y porque les gusta este personaje que es un poco troll. Les gusta trolear, pero a los que no les gusta ser troleados, pues no les gusta. Dice que hay opiniones divididas. ¿Tú qué opinas sobre este personaje si es que lo conocías? Y así es como lucía la línea magna de BTS durante su debut y te harán darte cuenta cuánto han crecido. Es posible que algunos ARMY ni siquiera lo reconozcan. La línea magna de BTS es Jimin B y Jungkook y han crecido mucho a lo largo de los años. Miró estas fotos viejas de la escuela durante su era de debut donde se ven ridículamente adorables. 1. Jimin. Jimin era conocido por sus adorables mejillas regordetas. Tenía una imagen genial llena de estilo y usaba gorras deportivas y grandes joyas como el resto de BTS. Tenía el cabello castaño más suave y estaba lleno de encantos cursis. A pesar de ser duro en el escenario, Jimin reveló su verdadero yo adorable en muy poco tiempo. 2. V. V. tenía la imagen de un chico joven y curioso. Sus ojos bastante grandes y sus adorables orejas llamaban fácilmente la atención de la gente. Lució una variedad de peinados y se veía increíble en todos ellos. 3. Jungkook. Con solo 15 años, Jungkook todavía era un niño. Sus ojos de ciervo y su apariencia de conejito le dieron un lugar especial en los corazones de muchas ARMY. Todo lo que hizo fue de alguna manera totalmente adorable. No es de extrañar que Jungkook se haya ganado tanto amor de las fans. Y estas son las 17 canciones de K-pop más rápidas en alcanzar 100 millones de transmisiones en Spotify. Uno acaba de alcanzar el hito reciente. Spotify es una de las aplicaciones de transmisión de música más populares para los fanáticos y por lo que es un buen recurso para determinar qué canciones y artistas tienen un buen desempeño. Alcanzar 100 millones de reproducciones es un gran logro para cualquier canción. Y esos sencillos a continuación lograron hacerlo en un tiempo récord. Aquí están las 17 canciones de K-pop más rápidas en alcanzar este logro en el menor tiempo posible. 7. Do 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 de Blackpink. 5 meses y 15 días. 16. Mic Drop. Steve Aoki. Remix. 5 meses y 13 días. 15. DNA de BTS. 5 meses y 6 días. 14. Zico de Red Velvet. 4 meses y 28 días. 13. Solo de Jennie. 4 meses y 23 días. 12. What's It On Me de Steve Aoki con BTS. 4 meses y 18 días. 11. On de BTS. 4 meses y 15 días. 10. Black Swan de BTS. 2 meses y 21 días. 9. Sword Candy de Lady Gaga y Blackpink. 1 mes y 28 días. 2. Kiss and Makeup de Dua Lipa y Blackpink. 1 mes y 25 días. 7. Fake Love de BTS. 1 mes y 18 días. 6. Lovesick Girls de Blackpink. 1 mes y 13 días. 5. Kill This Love de Blackpink. 1 mes y 10 días. 4. Ice Cream de Blackpink y Selena Gomez. 1 mes y 2 días. 3. How You Like That de Blackpink. 21 días. 2. Boy With Love de BTS con Hellsie. 26 días. Y Número 1. Dynamite de BTS. 15 días. ¡Gracias!